¿Qué importa que ya no tengas edad para jugar con niños? ¿Qué importa si te dan ganas de correr a la una de la mañana? ¿Qué importa si vas cantando en la micro mientras miras para afuera? ¿Qué importa si adentro hay paz? Tu forma de ser Tu forma de ser Respeto como tú respetas mi forma de ser Tu forma de ser Respeto como tú respetas mi forma de ser ¿Qué importa que ya no tengas edad para jugar con niños? ¿Qué importa si te dan ganas de correr a la una de la mañana? ¿Qué importa si vas cantando en la micro mientras miras afuera? ¿Qué importa si eres feliz? Tu forma de ser Tu forma de ser Respeto como tú respetas mi forma de ser Tu forma de ser Tu forma de ser Respeto como tú respetas mi forma de ser Tu 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 forma de ser